Y comenzamos este programa de resumen latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo, esta vez con dos grandes alegrías. Una de ellas tiene que ver con Bolivia, obviamente. Ya saben ustedes que el MAS y PSP ha aplastado a la dictadura de Añez, a la dictadura cívico-militar, con un resultado realmente impresionante. Que, además, creo que se va a ir agrandando con el correr de los días cuando vengan los cómputos oficiales. Más de 21 puntos de diferencia con la derecha representada por Carlos Mesa. Le ha dado el triunfo. Y ya estamos hablando de que Lucho Arce será presidente de Bolivia y David Choquehuanca vicepresidente. En la segunda parte del programa vamos a hablar de Chile. Esa es la otra gran alegría. La revuelta sigue teniendo existencia. Goza de buena salud y desbordó multitudinariamente las calles de Chile en el día domingo. Pero ahora mismo nos comunicamos ya con Antonio Aval. Él ha estado presente en nuestro programa estos últimos meses, vinculado precisamente a reflexionar sobre lo que ha ocurrido en Bolivia. Te damos la bienvenida otra vez, Antonio. ¿Qué tal? Y felicitaciones por este triunfo de tu pueblo. Carlos, un agradecimiento por la cobertura, por ese interés de hacer de Bolivia, digamos una trinchera donde se han expresado muchas de las angustias del continente y ahora muchas de las felicidades que vamos buscando. Este triunfo tiene que ver primero con una derrota, como tú señalabas, a la dictadura. Tiene que ver con una derrota a las ideas neoliberales, pero también en el fondo es una derrota para las intenciones de Trump y para esta especie de colonia, para este ministerio de colonias que es la OEA. Para ellos va dedicado este triunfo porque es un revés pese a todas las maquinaciones que han hecho. Y luego ese pueblo que ha sabido comportarse, esos pueblos originarios que han tenido capacidad de resistencia, han definido este escenario en Bolivia que esperamos luego se vaya contagiando a otros países del continente, como es el caso de los hermanos chilenos. Un abrazo para pueblos que resisten y que tenemos en conjunto una sola misión, hacer sociedades más libres, más democráticas y con mayor protagonismo del pueblo, Carlos. Antonio, ¿dónde crees que radica la fortaleza de este pueblo que ha sabido resistir realmente una dictadura que yo la caracterizo ya no sólo como neoliberal, puede ser neoliberal en económico, sino fascista, racista y como vos bien decís, colonialista, que le ha causado mucho dolor al pueblo boliviano en estos meses, sobre todo en estos meses de pandemia, un dolor añadido por la falta de sistema sanitario y de además una corrupción que fue evidente durante todo este tiempo? ¿Dónde crees que está la raíz de esta gran victoria? Esta mañana, cerca de las 2 de la mañana, vi muchos mensajes de hermanos de provincias, hermanos que viven en comunidades muy alejadas de la paz, muy alejadas de Santa Cruz, y ellos se felicitaban a sí mismos y además expresaban bendiciones. Estos compañeros eran pertenecientes a una iglesia evangélica, claramente. ¿Qué quiero decir con eso? Que las diferencias que pueden existir en el plano económico, en el plano religioso, han sido superadas por la identidad. Los pueblos originarios han puesto primero su identidad y han marchado en consecuencia. Creo que este es el gran secreto. Esa fuerza de la identidad que se ha contagiado también a sectores empobrecidos de la ciudad y, por supuesto, una clase media que ha apostado a una mejora económica, aún en el reencuentro con los pueblos originarios que están no solamente en la área rural, como te señalé varias veces, sino que forman parte de estos anillos de trabajadores inmigrantes, como en la ciudad de Potosí, por ejemplo. Potosí, pese a todos los anuncios, fue un triunfo contundente porque Potosí, sobre todo, es una región de Ailius, es un pueblo de identidad. Yo creo que ahí radica el espíritu fuerte, democrático y de identidad con el instrumento político es el pacto de unidad, son los pueblos originarios y ahí ha jugado un papel fundamental la presencia del hermano David Choquehuanca, sin lugar a dudas. Vos decías recién David Choquehuanca. David Choquehuanca se hermanó en esta campaña también con otro referente que tiene que ver con el contacto directo con el pueblo indígena, que es Felipe Quispe, el Malcu. ¿Va a ser la hora esta de que el pueblo indígena, el pueblo campesino boliviano tenga más protagonismo, digo, más que el que tuvo con el gobierno de Evo Morales, que también ahí hubo algunas críticas de que no había, si bien Evo es un dirigente indígena y popular, había de alguna manera dejado que otro sector o su entorno no le facilitaran la presencia a quienes hoy parecieran ser los protagonistas de esta victoria. Están recuperando el protagonismo que siempre han tenido. No hay que olvidar que fue el pacto de unidad, que fueron los pueblos originarios quienes construyeron el proceso preconstituyente, la constituyente y la aprobación de la constitución. Están recuperando porque los primeros años del gobierno de Evo Morales, digamos los primeros cinco, ocho años, tuvieron una presencia determinante. Y es más, ahora enriquecida con varios grupos que hicieron oposición a Evo Morales, pero que han recuperado este protagonismo y se han adherido al proyecto que está encabezando ahora Luis y David. Por ejemplo, en el pacto de unidad, por circunstancias de presión, se han alejado los hermanos del SIDOC, que representa los grupos de tierras bajas de los llanos orientales de Bolivia, pero estoy seguro que no van a pasar más de unos 15 a 20 días que van a tener un congreso y van a reorientar su organización para volver al seno del pacto de unidad y estar también presentes en la construcción, reconstrucción del Estado plurinacional. Si hay algo que tiene este triunfo es que por lo aplastante ha logrado de que también haya una mayoría en el Parlamento, una mayoría del MAS que le va a permitir en condiciones muy difíciles digo en el plano económico porque Bolivia está devastada económicamente como lo está la Argentina, ¿verdad? Le va a permitir no tener que estar lidiando con los palos en la rueda que le puedan poner en el Parlamento para sacar adelante una ley u otra ley. ¿Cómo crees que... ¿Cuál sería tu idea de reconstrucción de este país en ese marco? En el marco de mucho hundimiento económico, mucha crisis que está golpeando a los sectores más humildes por supuesto y qué tipo de medidas se puede plantear el gobierno que asuma a partir de ahora? Pienso que hay que profundizar primero para adentro es decir las economías comunitarias que son productoras que garantizan una base alimentaria ¿no? Yo creo que ese tiene que ser una de las primeras tareas. Ya lo dijo David Choquehuanca. Entonces y combinar esto con nuestro posicionamiento en el mercado internacional por el manejo estratégico de recursos como el gas, el litio y los minerales. Creo que ahí está confusión entre el planteamiento económico de esta visión más amplia independientemente de las corrientes ¿no? Hay algunos que tienen la tentación de llamar neokeynesianismo a esta manera de ver la economía pero yo creo que Luis Arce va a saber combinar muy bien el fenómeno económico mundial posicionamiento en esa economía y hacia adentro un fortalecimiento del mercado interno y del apoyo a los productores directos por ejemplo las pymes las pequeñas empresas tienen que recibir todo el apoyo del estado para generar fuentes de trabajo como siempre lo han hecho pero además para ir reemplazando los productos de importación en esa medida las pequeñas empresas productoras están desafiadas a producir bien y mejor para consumo interno estamos entrando ciertamente a otra etapa presionada por la crisis económica mundial y ahí es que hay que combinar imaginación creatividad pero también asistencia a los verdaderos agentes que producen riqueza en los países ¿qué papel crees que va a jugar la derecha esta derecha derrotada ahora que lo hemos visto al fascista Camacho llorando llorando por varias cosas llorando porque ha sido derrotada la derecha y por otro lado también porque en él están poniendo otros derechistas están poniendo la responsabilidad de no haberse bajado y seguir adelante con su candidatura pero ¿qué papel crees que va a jugar esta derecha fascistoide que en Santa Cruz tiene fuerza y en la media luna habitualmente tienen presencia? Lo primero que pienso yo que van a hacer es convertirse en un referente regional Camacho va a terciar seguramente para gobernador y va a consolidar un movimiento político yo creo que eso es lo primero que va a hacer y después claro que pondrán piedras en el camino seguramente pero por la mayoría relativa que tiene ahora el instrumento político va a tener que hacer algún tipo de alianzas con no directamente con Carlos Mesa y eso en algún momento lo podemos analizar mejor Carlos Mesa no tiene un instrumento no tiene un partido tiene coalición y en esta coalición hay dos cosas que hay que tomar en cuenta hay representantes de pueblos originarios que van a ser diputados y senadores con clara defensa del estado plurinacional porque ellos han sido constructores entonces todo aquello que vaya en contra de debilitar la propuesta del estado plurinacional los parlamentarios en este caso de comunidad ciudadana porque no son de mesa van a tomar posición primer apunte segundo apunte el grueso de el el núcleo digamos de apoyo que ha tenido Carlos Mesa está estructurado sobre el viejo mil sobre el viejo movimiento Bolivia libre ¿no? que es socialdemócrata por lo tanto medidas que vayan a favorecer a sectores de la clase media y todo lo demás van a ser apoyados por estos parlamentarios yo creo que ese va a ser el papel de estos parlamentarios porque yo no le atribuyo ninguna capacidad de liderazgo personal político a Carlos Mesa no está para esas líderes ha demostrado la debilidad de manejo político cuando ha sido presidente entonces son los bloques parlamentarios que él ha logrado introducir los que van a obrar tal vez de manera independiente y más proclives a apoyar las propuestas del instrumento político una cosa que suele suceder cuando una dictadura es derrotada en este caso por la vía electoral es que surgen a veces discursos de que los ciudadanos deben reconciliarse ayer me llamaba la atención la insistencia de David y también de Lucho Arce decir nos tenemos que abrazar todos los bolivianos y bolivianas cuando termine este conflicto que estamos llevando adelante que finalmente le dio la victoria al MAS pero hay casos que deberían ser juzgados la actitud del ministro Murillo los asesinatos en Sacaba en Secata vos crees que va a haber castigo a los culpables de tanto dolor para los bolivianos y bolivianas yo sospecho que la propuesta es esa tiene que haber claramente una reconciliación pero tiene que haber una reconciliación del pueblo boliviano no de los agentes que han destruido la credibilidad del Estado que han destruido la economía del Estado ahí tiene que actuar la justicia tenemos un marco jurídico legal la democracia es la aplicación de esos marcos jurídicos legales para que sean respetados por lo tanto todas aquellas figuras que suponen delitos penales que son cerca de 50 van a tener que ser juzgados yo creo que la experiencia internacional que tiene David Choquehuanca que ha estado en varios países y que conoce por ejemplo el efecto de estas conciliaciones solamente de forma como es el caso de Sudáfrica por ejemplo los conoce muy bien entonces sabe hasta dónde se puede caminar y hasta dónde hay que dejar el paso a la justicia creo que ese va a ser uno de los desafíos porque construir un Estado fuerte y respetuoso del marco institucional supone también actos de justicia y lo que mucha gente dice ahora y ha dado su voto por el instrumento político es para que haya justicia no me olvido por ejemplo del colega periodista Moro que tiene que aclararse la razón el motivo de su muerte y ese es su papel descoyante en la defensa de la democracia y de la vigencia del Estado plurinacional entonces eso por ejemplo es un acto de justicia y que los culpables tienen que rendir cuentas a la justicia y también está la esperemos la libertad del compañero argentino periodista también Facundo Molares que está detenido desde el golpe y además esta situación de salud muy complicado esta victoria también ha sido a nivel internacional y sobre todo latinoamericano una victoria contra la OEA y contra el grupo de Lima porque si hay dos organismos regionales en los cuales la dictadura se apoyó ha sido precisamente esos dos esperemos que así como le estamos pidiendo al gobierno argentino que se vaya Bolivia del grupo de Lima y también que Bolivia juegue un papel rector importante en esta reconstitución de la unidad latinoamericana que nos merecemos en medio de tantos gobiernos de derecha ¿verdad? No por contagio sino por necesidad histórica los pueblos saben lo que tienen que hacer yo confío por ejemplo que el pueblo peruano va a cambiar va a cambiar el gobierno va a apostar a otra cosa y eso va a permitir en los hechos que el grupo de Lima sea un recuerdo ingrato para toda Latinoamérica como un instrumento artificial de un momento determinado para debilitar para hacer que los pueblos entren en conflicto ¿no? sabemos quiénes estaban detrás los voceros internacionales que todavía tienen algún oído receptivo por algún lugar estoy hablando claramente por ejemplo de Vargas Llosa que vino con todos unos discursos ¿no? entonces esto va a pasar a un segundo nivel y ahora hay que construir nuevos escenarios de la integración latinoamericana esta patria grande que decimos y en eso nosotros tenemos mucha esperanza mucha fe del proceso chileno el tema del referéndum para la asamblea constituyente es vital ¿no? entonces ahí nuestra solidaridad a apoyo incondicional al pueblo chileno que sigue en las calles y que también junto con los pueblos originarios con los hermanos mapuches tenemos un horizonte común que construir la organización de mujeres primero Bartolina Cisa pero hay otra organización que es de las compañeras interculturales tienen a la cabeza dirigentes de mucha valía que ven claramente ahora el rol político que tienen que jugar entonces van a cambiar las condiciones yo creo que en las elecciones subnacionales que se vienen ya es decir van a haber mujeres gobernadoras que van a salir del instrumento político y alcaldesas estoy seguro que eso va a demostrar y además tiene que ser este acto de reconocimiento que el mismo instrumento político debe tener a estas organizaciones que han resistido y han trabajado duramente para este triunfo compañeras que han dejado absolutamente todo y han ido al territorio a hacer trabajo organizativo entonces creemos que es una deuda pendiente que tiene el proceso y además el instrumento político con las hermanas principalmente pertenecientes a pueblos originarios bueno Antonio muchísimas gracias por esta entrevista todo el ánimo para que el pueblo boliviano se ponga como se ha puesto para la votación a trabajar fuerte para reconstruir el país y toda la solidaridad que podamos darle desde el punto de vista comunicacional siempre la van a tener un saludo cordial al resumen latinoamericano un agradecimiento profundo porque realmente han sido barricadas de comunicación que nos han facilitado la palabra la voz amplificar las cosas que ocurrían en Bolivia esto es inapreciable solamente los que entendemos de solidaridad sabemos lo que hay detrás un agradecimiento especial y esperamos que ya resumen latinoamericano también esté presente en este nuevo periodo del proceso de cambio en Bolivia muchas gracias Carlos en Banco Credit Cop nos conectamos con Credit Cop Móvil así transferimos pagamos chequeamos todo desde el celu bájate la aplicación sumate a Credit Cop Móvil Banco Credit Cop Cooperativo la banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Bueno y vamos a comunicarnos con Chile para hablar de lo que ha sido toda esta jornada de recordación del primer año del inicio de la revuelta popular en Chile y vamos a hablar con un colega con el canal que siempre tenemos relación porque además nuestro programa sale allí Canal 3 La Victoria de Chile Gabriel Cardoso ¿qué tal? ¿cómo te va? Hola Carlos acá estamos muy bien ¿ustedes cómo están por allá? Bueno, bien palpitando mucho Chile y Bolivia ¿verdad? Fundamentalmente todo lo que ocurrió este domingo en Chile en todo Chile pero especialmente en Santiago estuvimos muy atentos a lo que estaban haciendo ustedes y me gustaría que nos contaras un poco le contaras a los televidentes de América Latina ¿cómo fue la jornada de ayer? ¿cómo la viviste vos que estuviste a pie de calle? Bueno, lo primero a contarte es que en realidad la jornada de ayer es como que se viene viviendo hace varios días ya es algo que estaba muy presente en la conciencia de la gente que se venía el 18 o sea desde antes incluso se hablaba que la celebración debería ser el 18 de octubre y no el 18 de septiembre entonces de alguna manera extirpando este nacionalismo que tiene que ver con las fiestas patrias que estaban también en periodo de pandemia ¿cierto? pero que relevando la importancia del 18 de octubre como algo mucho más importante para la ciudadanía en este caso que las fiestas patrias entonces detrás de esto viene un un esquema configurado de que arrastra desde hace mucho tiempo el descontento ¿cierto? la desigualdad y esa especie de apertura de los ojos respecto de los modelos económicos claramente el de Chile con una extrema violencia desde ese lugar y poniéndose también en la calle poniéndose a disposición de diferentes colectivos entonces este 18 llega con con una preparación no mancomunada entre todos los lugares sino que llega con con mucha expresión construida desde los diferentes territorios ahora la revuelta ha seguido durante prácticamente un año a pesar incluso de la pandemia hemos siempre registrado salidas a la calle en distintas poblaciones en distintas provincias de Chile pero lo de ayer fue muy especial en el sentido vos decías que se venía calentando motores de alguna manera todos estos días pero lo de ayer volvió a ser muy multitudinario o sea hemos visto imágenes de drones toda la plaza de la dignidad después de un combate con los carabineros el habitual combate cubierta con mucha gente y otra vez mucha juventud y mucha gente en general de sindicatos de digamos vos sentiste lo mismo o sea hubo como se acabó el miedo ya se viene acabando el miedo hace mucho tiempo pero el miedo a todo a la pandemia a la represión ¿cómo lo sentiste a eso? lo que pasa al menos como yo lo interpreto es que lo que pudimos ver ayer si hubo una masividad yo diría que entre 500.000 al millón de personas pueden haber estado y viene coincidiendo también con una gran marcha del año pasado que fue dándose también gestándose muy multitudinaria o sea mucha gente se hizo presente ahora hoy en día la diferencia viene siendo también que hay mucho partidario del apruebo ¿cierto? y que está todo el tema del plebiscito instalado entonces hubieron consignas muy distintas respecto de lo que venía siendo el año pasado entre el periodo de octubre anterior y este periodo se da también un no sé si llamarlo avance porque también hay un retroceso de alguna manera con respecto a lo político o sea nace la demanda ciudadana de la asamblea constituyente con mucho más claridad desde antes y hoy en día se llega a este 18 con un plebiscito que ya está pactado digamos por las élites políticas entonces si bien es cierto hay mucho mucho detrás de lo que significa la apruebo y lo que es abrir finalmente la puerta a la constitución asesina de Pinochet tiene que ver mucho también con las diferencias que están ahí entonces esa masividad obedece a gente que estaba desde los 60 años 70 años vi gente muy joven niños personas con familias completas que estaban yendo a conmemorar cierto este 18 que como te decía termina teniendo una importancia bastante mayor que el espíritu patrio digamos del 18 de septiembre entonces esto se vive de un perfil un poco distinto desde la consigna pero muy masivo porque la demanda sigue siendo la misma o sea entre el 18 pasado y el 18 actual las élites políticas han terminado criminalizando la protesta entre otras cosas y no entregando absolutamente nada en cuanto a lo que significa el avance de las demandas ciudadanas entonces esa visión también hay mucha claridad en los diferentes rangos etarios de las personas por eso hay niños que vienen siendo las nuevas generaciones cierto que lo pudimos ver en la gestación también de este movimiento en rol de las ACES que son los secundarios organizados cierto que vienen peleando también con una lucha interna respecto de la PSU por ejemplo que es la la medida de selección universitaria entonces hay un un rango muy etario de los 25 hacia abajo muy masivo y hacia arriba hay también de los 25 a los 35 mucha presencia también de aquellos que vienen luchando desde otros lugares también aquel universitario que ya se formó pero a través del CAI tiene una tremenda deuda por una política pública nefasta que en realidad termina no siendo una política pública y si un un favorecimiento para las grandes bancas del país entonces estos rangos etarios terminan confluyendo con una demanda ciudadana que es mucho más grande y mucho más clara respecto del año pasado bueno lo masivo además tiene que ver con como te decía con la celebración cierto entonces ahí se dieron por ejemplo pudimos ver almuerzos joyas comunes organizaciones sociales que fueron simplemente apoyar de la demanda bueno obviamente el comercio ambulante también se da pero en general había mucha disposición a la colaboración de todos los ámbitos o sea acá vamos a colaborar nuevamente las brigadas estuvieron ahí poniendo cierto el pecho a las balas respecto de lo que significa sanar a los heridos ya sea de la lagrimógena o el balín o las peleas callejeras que se armaron también entre barras ayer también hubieron algunos eventos un poco desafortunados que no se dieron el año pasado o sea hubieron estas peleas de barra nuevamente que de repente infiltrados o no pero termina siendo un caos que el año pasado no se daba había mucha hermandad en ese lugar entonces la demanda es distinta y hoy en día se dan estos infortunios pero en general fue muy masivo y fue muy abierto a la gente o sea como te decía lo más importante es ver familias enteras que tienen que ver con una generación que está entre los 60 y 70 una generación intermedia y los niños que vienen subiendo cierto hacerse cargo también del cambio generacional y político que viene en Chile Gabriel hay algo que fue notorio al principio a la mañana estaban los pacos estaban los carabineros ese operativo con el que se amenazó 40.000 carabineros y carabineras en la calle y en un momento se rompió esa represión la gente avanzó sobre la plaza y se apoderó de la plaza o sea en realidad fue una victoria a la represión también esta jornada ¿verdad? porque más allá de que la primera línea se tuvo que tuvo que parar en la Alameda y hubo resistencia fuerte para que no avanzaran los carabineros de hecho la plaza fue del pueblo o sea esto es interesantísimo también a un año del levantamiento popular del 18 mira en general en la mañana la amenaza en general siempre está porque la intendencia está manejada por Felipe Guevara que es alguien que ha sido bastante duro en términos políticos con las manifestaciones pero desde hace mucho tiempo esto también tiende a pasar al lugar que la gente ya no pide el permiso ¿me entiendes? que ya no está preocupada de ir a pedir el permiso y se toma la calle porque siente que es un derecho porque entiende que esa desigualdad y también está expresada en ese hecho que yo tengo que pedir un permiso pero del otro lado los que están favorables al rechazo digamos actúan también sin ningún permiso y amparados por la figura de carabineros que ha sido evidente se le ha consultado de hecho estas mismas preferencias a los generales y no han tenido respuesta el gobierno tiene una línea política y lo que se ve es que dentro de esta institución hay un perfil político también que está favorecido por los altos mandos y que claramente hay una formación militar detrás de todo esto entonces ese es uno de los grandes problemas más allá de la constitución nueva o no ¿me entiendes? acá hay un problema de formación que tiene que ver con la herencia de la dictadura también ni en la formación de todo este tema entonces más allá de que la gente estuviera ahí y con harto carabineros venía siendo algo normal que más allá de cuánto fueran la gente siempre tiende a tomarse el lugar a disputarlo y lo disputa hasta que lo gana y eso puede involucrar gente herida eso puede provocar detenidos eso son gases mucha agua agua con químicos o sea las diferentes formas de represión tienen que ver con esa disputa normalmente pero ayer fueron totalmente superados o sea la cantidad de gente no era no tenían ninguna capacidad para poder incidir en ese lugar entonces se toma totalmente el lugar yo me vine recorriendo no sé de la moneda misma hasta hasta adelante otra gente venía desde atrás por ejemplo cubriendo desde las rejas que también es una zona de mucha historia hay un poquito más allá hasta la vida Francia que venían caminando la gente con cierto relevando la importancia y el rol de Mario Nocuga también en las luchas sociales entonces se ve confluye mucha gente que hace pero absolutamente difícil el lugar de Galegra claramente se da una disputa que es lo que siempre pasa pero que no tiene ninguna capacidad frente a la masividad de la gente que estaba ahí protestando hasta tarde hasta que llegan obviamente dentro de la oscuridad en la peligrosidad de la oscuridad la cantidad de represión y la cantidad de gente que llega también a poner esa disputa y ahí obviamente siempre se da el conflicto los heridos y que pudimos también ver algunos heridos en la casa pero viene muy muy intenso en general y yo creo que va a continuar no creo que tenga un punto de par al menos lo que se puede ver después de Plaza de la Divinidad la lucha se dio en las poblaciones y ahí tenemos que lamentar un joven asesinado precisamente la población donde usted está el canal de ustedes ¿verdad? La Victoria ¿cómo se dio eso? contanos un poco porque hay poca información sobre eso un par de videos que circulan en la cual desmienten a la versión del subsecretario que viene diciendo que habían enfrentamientos cruzados y la verdad es que cuando tú tienes un zorrillo tienes un personal de carabinero mucho más masivo frente a piedras y una demanda ciudadana que está expresada en la piedra no hay armas el chico no tenía armas fue baleado gobernamente entonces acá se trata de querer justificar lo injustificable o sea si hay un asesinato lo que tiene que hacer acá detrás de todo esto hay que asumir responsabilidad y las responsabilidades son responsabilidades políticas que deben de asumirse con la valentía que requiere también tener un cargo político y no siempre estar cierto tratando de justificar lo injustificable acá murió un joven producto de una acción represiva de gentes del estado y eso es una violación a los derechos humanos donde sea entonces esto se trata de responsabilidades lamentamos nosotros quisimos estar sin hacer el morbo de lo que significa la muerte de un chico porque la verdad es que es un joven que no se merecía morir entonces más allá que esté reclamando en su justamente su rango de edad que también entiende que la lucha es del termina siendo muerto por una bala que todo bueno al parecer provendría de carabineros eran los que estaban en el lugar producto de la investigación se dirá todo lo demás se esclarecerá pero esto es es un es un antecedente grave respecto de lo que ha pasado o sea no es la primera persona que muere durante este periodo en una supuesta democracia entonces si esa es la forma nos preguntamos cuál es la democracia o sea si no se puede protestar si no se puede pacíficamente salir a las calles y decir oye no estoy de acuerdo con esto o no quiero esto o esto para mi futuro no va con lo que yo pienso no puedo hacerlo y puedo ser muerto por eso entonces las responsabilidades políticas dentro de esto es muy muy importante te llevo a la última pregunta que tiene que ver con algo que vos dijiste recién y que tiene que es el tema del apruebo el tema del plebiscito y los dos climas ¿verdad? el clima de hace un año y el clima de ahora ¿cómo estás viendo este plebiscito? digo nosotros tenemos una opinión formada de que está pactado todo esto y que creemos que es poco lo que se va a ganar pero a la vez también es importante que hay una cantidad de gente nos parece que una cantidad de gente importante que quiere votar que quiere participar ¿cómo lo estás viendo vos? hay dos como opciones claras que una es el rechazo y otra es como decía el apruebo y dentro de ese hay también una cantidad de gente que está en desacuerdo con esto y que expresa su malestar porque siente que efectivamente es una cocina política ahora hay que mirar hacia atrás también que la constitución ideada por Jaime Guzmán tiene enclaves autoritarios demasiado profundos entonces la figura de las élites políticas que manejan esto son los únicos facultados para poder haber abierto el proceso dentro de un acuerdo entre sus mismos pares no sé si me logro entender de ese lugar o sea el abrirlo era una puerta imposible hasta hace nada de tiempo las demandas ciudadanas abren ese lugar pero del otro lado el apruebo es solo el apruebo o sea acá lo más grave es la convención mixta o la convención constitucional acá la gente siente que no está su poder expresado en esas ambas opciones las élites políticas y en general los partidos en Chile están demasiado decadentes o sea han perdido una cantidad de credibilidad importante porque la gente también siente que han sido traicionados por los partidos entonces esta profundización del malestar que tiene diferentes aristas termina expresándose en la calle y esa misma calle es la que un día te dice oye yo no estoy de acuerdo con esto entonces pueden haber distintas miradas pero lo más importante a mi parecer y como yo lo veo es que este proceso se debe sostener desde todos los lugares o sea esta misma comunicación a través de Latinoamérica a través por ejemplo con los hermanos en Bolivia que están recuperando también un poco de dignidad frente al golpismo cierto de la derecha boliviana tiene que ser expresada también en la comunicación de los pueblos que va llevando cierto un lugar mucho más importante que es nuestro sentido de vida nuestros derechos por qué pagamos impuestos acá en Chile yo le pregunto siempre a gente por qué paga impuestos qué es lo que recibe por eso usted está haciendo un trabajo digno que está siendo remunerado bien o mal pero usted paga impuestos hasta porque se va a comprar una leche y usted no está recibiendo ni educación de calidad ni salud de calidad no tiene pensiones está siendo totalmente vulnerado en todos sus derechos y de eso se trata de entender que en la macro es un sistema abusivo el capitalismo no es un sistema que está diseñado para que algunos tengan beneficios iguales para todos no, no es así estos son grandes poderes grandes elite cierto que si bien el caso de Chile no es tan grave como la inserción como fue en otros países a través del banco mundial y todo esto pero sí es muy grave de cómo se instala el poder político esa democracia un poco disciplinaria que tiene que ver con la obsecuencia del modelo o sea esto va avanzando 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 y produce una disociación también cierto de lo político esa disociación también se ve expresada en la calle entonces no hay una confianza pero del otro lado también tenemos que entender que en adelante tenemos deberes que cumplir o sea acá la democracia no es solo ir a poner la rayita y decir oye yo elegí a Juanito o a Tedrito o a quien sea tiene que ver con fiscalizar tiene que saber la gente cómo funciona su estado de qué manera le favorece de qué manera no le favorece y lo que no le favorece no le parezca bueno tendrá que formar también una opinión crítica respecto entonces tiene estas aristas una puede ser sin soltar la calle otra puede ser votar otra puede ser la formación yo siento que los saberes populares hoy en día están mucho más dispuestos a construir ese lugar de integración de la educación que es algo no académico académico para que lo pueda dictar pero conozco un montón de gente que tiene experiencias por ejemplo de cómo se instala una toma de terreno y eso también tiene que ver con la disposición de la gente a poder construir de una manera diferente de pasar a un cambio de paradigma cierto tan individual a lo colectivo en ciertas fases pero también la persona sigue siendo un poco cerrada en el hecho que es mi familia es mi hijo entonces en ese lugar uno tiene que también expresar la opinión y la educación de decir bueno esta lucha no es por ti es por tus hijos es por tus nietos es por los que vienen así que esa expresión hoy en día se ve claramente más marcada por el apruebo que hay mucha gente a favor se prevé que sea mucho más masivo la cantidad de votos a pesar de que el plebiscito no tiene una cláusula obligatoria como si lo tiene el plebiscito de salida a pesar de eso se ve que va a haber harta participación y la prueba estaría ganando fácilmente hasta ahora de acuerdo a la encuesta de acuerdo a lo que se ve en las calles de acuerdo a la cantidad de alianzas que uno puede haber colgado en diferentes lugares edificios en no sé en mismo providencia las contes en todos los rangos en todos los lugares de Santiago se ve mucho más masivo la expresión de la prueba respecto a la del rechazo bueno muy bien Gabriel realmente muy educativo todo lo que has planteado y esperemos que el pueblo chileno siga dando lecciones de participación como la que estamos viviendo estos días te mandamos un gran abrazo y mucha suerte para el canal como siempre que están haciendo una tarea realmente muy importante en lo que hace la comunicación popular latinoamericana agradecer a ti Carlos también por el espacio tal como te pidas desde la colaboración es que vamos a ir creciendo finalmente de una de una forma bonita y buena así que agradecerle el espacio la invitación y aquí disponibles para cuando ustedes quieran comunicarse con nosotros no 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 Gracias por ver el video.